Hola que tal, buenas noches, aquí les habla el Teniente General Gorreal Merlo me acompaña mi co-equiper de Reviews, el General Muhammad Ali Zeynelin y hoy vamos a desarrollar, quizás por partes, el tutorial del tan esperado Technics 1200 equipo legendario, tocadiscos, que tenemos hoy exhibido aquí en nuestra mesa estuvimos explorando algunas funcionalidades del ya viejo conocido héroe de batalla, vamos a estar luego comentándoles un poco qué fue lo que nos encontramos, obviamente aquel que tuvo la oportunidad de tener un equipo de estos en sus manos se habrá dado cuenta que no pesa nada, es muy liviano, realmente muy fácil de llevar en cualquier ocasión y bueno vamos a explorar un poco entonces alguna serie de funcionalidades que tenemos, es un tocadiscos de alta gama, nosotros ahí tenemos puesto el mixer al cual ya le hicimos el tutorial le hemos puesto una cápsula especial para la ocasión y vamos a poder reproducir múltiples formatos con este maravilloso Technics 1200 hemos hecho, sin embargo, algunas consultas con el fabricante, dado que queríamos exprimir al máximo la funcionalidad de este equipo, empezamos a encontrarnos con algunos accesorios que requerían algún tipo de revisión, por ejemplo, vamos a hablar, vamos a desmontar ahora el disco lo vamos a dejar acá, este, por unos instantes y tal es así que pensamos que este equipo podía llegar a funcionar como un equipo multiplataforma, bueno, tratamos de realizar algún tipo de, bueno, de tareas, digamos, con otros formatos múltiples, o sea, probamos con el casete, estuvimos probando también con el Compa, pero bueno, nos quedaba, cada vez que le poníamos nos quedaba, nos quedaba torcido básicamente eso es una de las fallas más importantes que queríamos aprovechar para hacerlo llegar básicamente al fabricante de este producto y que puedan darlo en cuenta para futuras, futuras series que vayan a fabricar, que este palito está muy finito, ¿no? porque uno cuando pone un CD, básicamente, mire como baila, encontramos esto, pero también, o sea, lo ponemos ahí en calza-hut, pero claro, está como el pedo, porque no... no sirve ni para el CD, ni para el cassette, ni para los vinilos, ¿no? ni para los vinilos, porque tampoco los vinilos uno agarra y los pone, y bueno, si pone el coso este ahí arriba, digamos, queda todo en el aire, así que eso, bueno, fue motivo de algunas críticas, este, con respecto a lo que es este, el tutorial, obviamente tenemos cosas buenas para destacar, ¿no? o sea, acá con la parte de lo que es el plato han hecho un trabajo estético excepcional, si bien tiene todas estas pelotitas acá que aparentan estar al pedo, fíjense que cuando uno lo pone en marcha, este, queda muy lindo, muy bonito, este, el problema es cuando haya que limpiar todo eso, bueno, a lo mejor vamos a tener que usar mucho tiempo y desgastar mucho el desengrasante para poder sacarle, ¿no? una característica más que nos gustaría también hacerle llegar al fabricante es que se nos quemó un foquito, acá como pueden ver, fuimos a la casa de repuesto donde trabaja el negro Leo, quisimos comprar el foquito y no lo venden, nos dijeron que tenemos que ir hasta Japón, la verdad es que no tenemos recursos como para ir hasta Japón y cuando fuimos a hacer la BTV, nos bocharon la Technics por no tener el foquito andando, así que ese también es una característica que nos gustaría que mejore, ¿no? para la persona que realmente tenga una buena distribución a lo largo del mundo, especialmente del país, de los repuestos, ¿no? que hacen falta en caso de que se produzca una quemadura como fue en esta ocasión. Puntos en común, puntos en común con respecto a lo que es el sistema de vinilo con el Compact, ¿no? ambos tienen esta suerte de perilla, ¿sí? que uno puede mover para arriba y para abajo, en este caso, si el camarógrafo después por ahí lo puede tomar, o sea, está expresado en una serie porcentual y no sabemos si eso quiere decir algo con los aumentos o si es algo de las cuestiones de la humedad, o sea, pues este dice del tiempo también. Claro, este habla del tiempo y este habla de otra cosa que es el Pitch Up, lo cual no sabemos si realmente este está hablando de los aumentos o de la humedad, no sabemos realmente. O de la presión atmosférica tal vez. Mandamos un mail a Japón con las dos teorías nuestras como para aclarar el tema y bueno, nos cagaron a puteadas y nos dijeron que no podíamos no saber esa parte, así que, bueno, decidimos investigarla y si llegamos a tener, digamos, alguna conclusión al respecto, se las vamos a poder ir transmitiendo. El excepcional sonido del sistema es algo que a mí me gusta mucho destacar, acá tenemos un EP con los éxitos de todos los tiempos. Y cuando uno mueve acá es como si, ¿ves? Es como si de repente, ahí cantan las ardillitas y ahí no sé qué pasa. Pero bueno, nosotros decidimos dejarla ahí en el medio para que no se afecte un poco la reproducción. Sí, básicamente, como usted decía, lo de las ardillitas, acá tendría que estar aclarado cuál es la voz que uno quiere elegir, porque si uno quisiera elegir las ardillitas, acá tendría que decir ardillitas, lo pone ahí y escucha las ardillitas. Y si quiere escuchar el coro Kennedy, lo pone ahí, tendría que decir acá el coro Kennedy. Exactamente. Entonces uno puede elegir a quién quiere escuchar. Exactamente. Ahora lo dejamos en modo ardillita. En modo ardillita y tiene una función que es muy especial, que yo creo que muchos de ellos lo van a poder usar, sobre todo cuando está por terminarse la fiesta y tienen una serie de discos que quieren poner, pueden de alguna manera acortar un poco el tiempo apretando este botón. Entonces ahí el disco empieza a dar vuelta más rápido y obviamente la puga se va a desplazar más rápido. Otra cuestión que por ahí nos gustaría tratar de destacar es que una vez que el sistema arranca no encontramos forma de pararlo, o sea, hay que levantar acá, después tiene este botón, o sea, como que se para, pero es muy brusco, pero fíjense que no, buscamos por todos lados del botón de encendido, levantamos, pero no realmente, y creo que la única forma de apagar esto es desenchufándolo, porque fíjense que no hay botones de power que uno pueda tocar y apagar. Así que bueno, en resumen, espero que les haya servido este tutorial, a aquellos que quieran empezar a incursionar en el mundo de los tocadiscos, pueden hacerlo con este fenomenal equipo, y bueno, estarían adquiriendo un baluarte con mucha historia. Hasta aquí hemos sido el coronel Mohamed Ali Zeyneldin y el teniente Gorriar Almerlo desde AR-1215 para el tutorial de la Technics 1200. Muchas gracias por mirar.